Ahí ya, un segundito. El doctor Medina, el doctor Catalán Pellet. ¿Cómo anda, Santi? Buenos días para todos. Hola, buen día, Santi. Celebro que el coronavirus nos impulse estos encuentros. Algo positivo tiene que tener el bicho. ¿Cómo estás, Juan? Chicos, un gusto saludarlos. Bueno, ahí se ha ido llevando a la gente. Hola, Blay. Diego, apago mi audio, ya la espera de indicaciones, por si voy y vengo porque tengo un paciente, pero si no estoy acá y apago el audio esperándola. Dale, dale, perfecto. Ahora ya arrancamos. Podemos ir contándome un poquito, Diego, si querés. ¿Cómo viene? Bueno, ahí ya arrancamos con los artículos en dos minutos. No sé, vamos a querer empezar. Sí, tiene problema. No sé si se me escucha. Sí, se te escucha. Escuchame, para empezar lo que tenés, abrí la presentación y después desde Zoom te fijás abajo donde dice compartir pantalla, abajo o arriba, depende. Donde dice compartir pantalla y ahí elegí la ventana que querés compartir. Sí, sí, sí. Quédate tranquilo que el trobladito es Blay. Ya lo sé, ya lo sé, por eso, se lo estoy explicando a Blay. Ahí se alcanza, a ver. Sí, perfecto. Desactiven los audios, entonces no hacen interferencia. Hasta el momento hay 20 participantes, si quieren esperamos un minuto más, cinco minutos más y ya arrancamos. O si no, ya arrancamos, es un impuerto y hay un paciente que presentar, más una cuestión que queríamos comentar relacionada a lo de COVID. Diana, ¿ustedes quieran? Sí, bueno, buen día a todos. Como realmente somos muchos y seguramente hay más que se van a ir incorporando. Empecemos, Diego. Gracias a todos. Gracias, empecemos. Dale, perfecto, Diana. Bueno, Gonza, arrancá. Bueno, arrancamos. Yo soy Gonzalo Barros, soy residente de primer año del hospital. Hoy les vengo a presentar, esperenme que esto por algún motivo... Una puerta abierta. Ahí está. Una comparación directa, un head-to-head de eficacia y seguridad de XXUMAO versus ADELIMUMAO en pacientes naives de biológicos con artritis psoriasis y calciva. ¿Hay alguien que está con el audio prendido? Me está matando. Bueno, es un ensayo que en realidad es de 52 semanas, se presentan los resultados a 24 semanas. Fue publicado en ANALS en septiembre de 2019. Patrocinado por Lili. Bueno, como sabemos, muchos pacientes con artritis psoriasica y enfermedad activa de la piel y las articulaciones no logran una respuesta clínica satisfactoria con la terapia con DIMAR convencionales en ambos dominios de la enfermedad simultáneamente. En estos pacientes, en general, los biológicos ofrecen opciones de tratamiento adicionales, ya sean como monoterapia o asociados a DIMAR sintéticos, pero se desconoce eficacia y seguridad comparativas entre los distintos biológicos por el hecho de que no hay demasiado trabajo head-to-head. El objetivo de este ensayo es, de nuevo estoy con problemas para cambiar, ahí está, determinar superioridad de Ixekizomab versus Adalimumab, dos monoclonales con eficacia demostrada en artritis psoriasica, para lograr una mejora simultánea del 50% en los criterios ACR y del 100% en los criterios PASI desde el inicio, un punto final combinado, artritis y piel, en paciente naiv de biológicos con artritis psoriasica activa y respuesta inadecuada a DIMAR sintéticos. El diseño es un estudio abierto con un evaluador cegado multicéntrico randomizado de grupos paralelos de, como les decía, 52 semanas de duración, se presentan en este caso solamente la evaluación de las primeras 24 semanas del estudio, los participantes elegibles tenían que tener un diagnóstico establecido de artritis psoriasica, por criterios CASPAR, de al menos 6 meses de evolución, una artritis activa con más de 3 articulaciones dolorosas, más de 3 tumefactas, presencia de psoriasis en placa activa con un BCA mayor al 3% en todos los pacientes, una respuesta inadecuada al menos a un DIMAR sintético previo y servir genes de biológicos, y en cuanto a los criterios de exclusión, bueno, más o menos lo que se ve en todos los estudios de artritis psoriasica, el no uso previo o actual de DIMAR biológicos, que no haya evidencia de otros síntomas, de otros síntomas artríticos inflamatorios distintos de APS, historia de trastornos o enfermedades graves, historia de infección grave en los últimos meses, o de malignidad previa al inicio del estudio, y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Fueron 684 pacientes los que fueron seleccionados, 566 fueron randomizados uno a uno a recibir Ixeclizomab o Adalimumab, 283 pacientes por grupo, durante el periodo de tratamiento abierto, que fue, como decíamos, de 52 semanas. La asignación al azar se estratificó mediante el uso concomitante de DIMAR sintéticos al inicio del estudio, y la afectación de psoriasis en placas moderada grave. Y en base a esto también se dividió el tratamiento en diferentes dosis, como ahora les voy a contar. Ellos definieron psoriasis en placas moderada grave como un PASI mayor a 12, un BCA mayor a 10% y una evaluación global del médico mayor a 3. En base a esto se definieron los tratamientos. Ixeclizomab, todos los pacientes recibían una dosis, todos los pacientes de este grupo obviamente, recibían una dosis de Ixeclizomab de 160 miligramos subcutáneo, dos inyecciones de 80 miligramos, en la semana cero, continuando según la gravedad de la psoriasis en piel. Criterios para psoriasis leve, 80 miligramos subcutáneo cada 4 semanas, desde la semana 4 en adelante, y si tenían criterios de psoriasis moderada a severa, era Ixeclizomab 80 miligramos cada 2 semanas hasta la semana 12, y seguido de 80 miligramos cada 4 semanas hasta la semana 24. Es decir que estos pacientes iban a recibir 3 dosis adicionales respecto a los que tenían psoriasis leve. Y en el grupo Adalimumab, directamente según la gravedad de la psoriasis, si tenían psoriasis leve, los pacientes recibían una dosis inicial de Adalimumab de 40 miligramos, seguido de 40 miligramos cada 2 semanas a partir de la semana 2. Y los que tenían psoriasis moderada a severa, recibían una dosis inicial de 80 miligramos en la semana 0, seguido de Adalimumab 40 miligramos cada 2 semanas también, hasta la semana 24. A los pacientes que en el momento de la selección venían recibiendo DIMAR sintéticos, se les permitió continuar con dosis estables de terapia con DIMAR sintéticos. El estudio no aclaraba qué dosis se permitía recibir, solamente se les permitía con una dosis estable con la que vinieran previamente. Bueno, las visitas y las evaluaciones del estudio, les recuerdo con el evaluador cegado, fueron en el momento de la selección, en la línea de base, y después en las semanas 1, 4, 8, 12, 16 y 24. 21 pacientes del grupo Ixeclizumab, como vemos acá, fueron, discontinuaron el tratamiento, la mayoría por efectos adversos o falta de eficacia, y 14 pacientes del grupo Adalimumab suspendieron, discontinuaron el tratamiento, la mayoría también por efectos adversos, 4 se retiraron. Finalmente, 262 pacientes en el grupo Ixeclizumab y 269 del grupo Adalimumab alcanzaron la valoración del punto final primario en la semana 24. En cuanto a los criterios de valoración, como decíamos, un outcome primario compuesto evaluó superioridad Ixeclizumab frente a Adalimumab en la semana 24, medida por la proporción de pacientes que alcanzaron simultáneamente respuesta ACR50 y PASI100, dos puntos finales secundarios mayores o principales, como los especificaba el estudio, el primero evaluó si Ixeclizumab era no inferior a Adalimumab para lograr una respuesta ACR50 en la semana 24, y el 2, el principal 2, evaluó si Ixeclizumab era superior a Adalimumab para lograr una respuesta PASI100 en la semana 24. Otros outcomes secundarios, proporción de pacientes que lograron mejoras ACR20-70, PASI75-90, resolución de psoriasis unguial, los criterios NAPSI igual a cero, MDA, cambios en el HQ desde el inicio, calidad de vida por LQI, resolución de la entesitis en los pacientes que tenían entesitis al inicio, medida por SPARC igual a cero o ley igual a cero, resolución de la dactilitis por LDI básico igual a cero, y los eventos adversos emergentes del tratamiento, que se definieron como aquellos eventos que ocurrieron por primera vez en el estudio o que empeoraron en gravedad desde la primera dosis de tratamiento hasta la fecha de la última visita. En cuanto a análisis estadístico, los análisis de eficacia se realizaron en un bloqueo de la base de datos que se hizo en la semana 24 para el análisis, para la población por intención de tratar. Se implementó un procedimiento de prueba múltiple jerárquico para el punto final primario y los dos puntos finales secundarios. La idea era que la primera prueba en jerarquía estadística fue la prueba de superioridad del punto final primario, ACR50 y PASI 100 simultáneos. Si se determinaba que Ixekizumab era estadísticamente superior para este punto final primario, se realizaba una prueba en inferioridad de Ixekizumab versus ADA para el criterio de valoración secundario 1, que era ACR50, y si la prueba para el punto final secundario era exitosa, recién ahí se pasaba la prueba de superioridad para PASI 100. Si alguna de las pruebas en esta secuencia no tenía éxito, todas las pruebas anteriores se consideraban infructuosas. Se usó un enfoque de margen fijo para las pruebas de inferioridad, donde Ixekizumab se consideró superior, perdón, no inferior a Adalimumab si el límite inferior del intervalo de confianza al 95% era mayor que el margen preespecificado de menos 12%, como vamos a ver más adelante. Estos son los datos demográficos del estudio, los datos de ambos grupos fueron comparables, fíjense, edades similares en ambos grupos, una duración de los síntomas de aproximadamente 6 años desde el diagnóstico de artritis oriásica y de 15 a 16 años desde el diagnóstico de psoriasis. Tratamientos concomitantes, prácticamente el 70% de los pacientes en cada grupo estaban recibiendo dimar sintéticos al momento del inicio, más de la mitad de ellos estaban recibiendo metotrexate y como decíamos al inicio pacientes con enfermedad articular severa, perdón, activa, no severa, activa, con articulaciones dolorosas, inflamadas, la valoración global del paciente. Un HAQ de 1.2, 1.3 en promedio, más del 60% de los pacientes con entesitis medida por SPARC con un promedio de 5 puntos de entesitis y, bueno, aproximadamente un 50% medido por ley, 15 a 20% de los pacientes con dactilitis por LDI básico y como se observa, casi un 20% de los pacientes en cada brazo de tratamiento cumplían criterios para psoriasis, moderada, severa, como habíamos dicho antes y que eran los que iban a recibir un tratamiento con algunas dosis extra. Decíamos PASI 12, mayor a 12, BCA mayor a 10 y evaluación global del médico mayor a 3. Como se dijo, todos los pacientes tenían psoriasis en placa activa, 100% de los pacientes con un BCA mayor a 3 y por último, fíjense que más del 60% de los pacientes en ambos grupos tenían afectación unguial con un NAPSI mayor a 0. En esta tabla se presentan los resultados de eficacia en la semana 24. Como se puede observar, se cumplieron los outcomes primarios y secundarios principales. La proporción de pacientes que alcanzaron simultáneamente a CR50, PASI 100 fue significativamente mayor para el grupo XX sumado. se observaron diferencias significativas ya en la semana 8, como se ve acá en el gráfico de arriba a la izquierda. Ya en la semana 8 la diferencia era significativa, se mantuvo así hasta el final de este estudio, cuando se hizo el bloqueo de la base de datos. En cuanto a la no inferioridad medida por la respuesta a CR50, el límite inferior del intervalo en confianza al 95%, fue de 4. menos 4.3%, mayor al menos 12% que se había preestablecido, con lo que se cumple el criterio de inferioridad, pero no hubo diferencias significativas entre los brazos de tratamiento. Y en cuanto a la respuesta a PASI 100, fue significativamente mayor el resultado en el grupo XX sumado versus Adalimumab. Fíjense que la mejoría se hace, la diferencia ya se ve a partir de la semana 4 y se mantiene también hasta el final del periodo de estudio. En cuanto a los outcomes secundarios, los que tienen que ver con la parte articular de la artritis oriásica, significativamente más pacientes alcanzaron MDA y muy baja actividad de la enfermedad en la semana 24. En el grupo XX sumado versus ADA, no hubo diferencias significativas entre los grupos en el cambio DAPSA desde el inicio, pero sí significativamente más pacientes lograron respuesta DAPSA más estricta, menos de 4, en el grupo XX sumado versus ADA. No se observaron diferencias significativas en el cambio del PASDAS o en el PASDAS baja actividad, menor a 3,2, pero significativamente más pacientes lograron remisión PASDAS en el grupo XX sumado, PASDAS menor a 1,9. El cambio desde el inicio en el CPDI modificado fue significativamente mayor en el grupo XX sumado versus ADA, limón, la semana 24, que la diferencia también ya se observó a partir de la semana 12, y no se observaron diferencias significativas en ACR20 y ACR70 como tampoco las habíamos visto en el punto final secundario principal en ACR50. El índice SPARC igual a cero se logró significativamente más en el grupo XX sumado en la semana 24, y en cuanto a la de actinitis, ambos biológicos fueron igualmente eficaces, sin diferencia entre ellos, para lograr una respuesta LDI básico igual a cero, aproximadamente un 90% de los pacientes alcanzaron este criterio, pero no hubo diferencia entre los grupos en la semana 24. Y en cuanto a piel y uñas, significativamente más pacientes alcanzaron PASI 75 y PASI 90 en el grupo XX sumado, estas respuestas también se vieron tempranamente, ya en la semana 4, no se observaron diferencias significativas en cuanto a la respuesta de las uñas, NAPSI igual a cero, sin embargo, el cambio NAPSI desde el inicio fue significativamente mayor en el grupo XX sumado. Y en cuanto a la calidad de vida, no hubo diferencias en cuanto al HQ, pero sí se observó una mejoría del DELEQUI significativamente mayor en el grupo XX sumado, con diferencias que también ya se vieron a partir de la semana 4. Recordando que es un estudio abierto. En cuanto a los efectos adversos, los efectos adversos emergentes, el tratamiento fueron más comunes en el grupo XX sumado, pero la mayoría fueron de gravedad leve a moderada, los eventos adversos severos se observaron más frecuentemente en el grupo ADELINMAU y no ocurrieron muertes durante el estudio. Las interrupciones debidas a eventos adversos y eventos adversos graves fueron numéricamente más bajas en el grupo XX versus ADA, fíjense, 7 versus 13. La mayoría de los eventos adversos emergentes relacionados con infecciones fueron de gravedad leve a moderada, las infecciones graves fueron más frecuentes en el grupo ADELINMAU con 8 en el grupo ADA y 4 en el grupo XX XX OMAO lo curioso es que la referencia del texto nos lleva a la tabla complementaria 3 y ahí figuran solamente cuatro infecciones graves por brazo de tratamiento hay una discordancia en el texto 3 pacientes interrumpieron el tratamiento debido a infecciones 2 en el grupo ADELINMAU una TBC DANGLIONAR y una neumonía por legionela no se observó tuberculosis pulmonar y un paciente interrumpió debido a infecciones en el grupo XX que fue una artritis séptica ¿Estás tratando de cerrar o o si casi termino en cuanto a las reacciones en el sitio de infección fueron más frecuentes en el grupo XXX versus ADA la mayoría fueron de gravedad leve y las interrupciones debidas a las reacciones en el sitio de inyección ocurrieron en un paciente tratado con XXX y en tres pacientes con ADA después lo otro que me gustaría decir de efectos adversos es que en cuanto a eventos cerebro cardiovasculares emergentes del tratamiento XXX tuvo una fibrilación auricular a Dalingumab una isquemia miocárdica y en el grupo Dalingumab también se observó un ACV hemorrágico moderado que fue catalogado como un efecto severo pero no resultó en interrupción del tratamiento y se observaron en el grupo XXX dos pacientes que tuvieron eventos adversos reportados como colitis y que fueron juzgados como posibles colitis ulcerosa y una para cada uno para ir cerrando hoy por hoy las elecciones de tratamiento en los pacientes con artritis psoriásica en la práctica clínica se hacen entre medicamentos que ya han demostrado eficacia en los ensayos clínicos no obstante dado que son raros los ensayos comparativos en general hacemos la elección y las comparaciones de manera indirecta en general por meta análisis a este respecto probablemente el punto a favor de este estudio es aportar información comparativa de dos líneas de tratamiento activas y otro punto a favor que tiene fue la utilización de este punto final mixto entre piel y articular con dos medidas de resultado bien validadas bien establecidas R50 y PASI 100 en cuanto a las debilidades principalmente su diseño abierto y la utilización la limitación digo de no tener evaluación del daño estructural por imágenes las conclusiones entonces este insectizumab fue superior a la limumab al conducir simultáneamente una respuesta R50 PASI 100 fue no inferior a ADA para la respuesta R50 y fue superior a ADA para PASI 100 significativamente más pacientes lograron la baja actividad de la enfermedad en el grupo insectizumab y no hubo diferencias significativas para las respuestas R20 50 y 70 con diferencias más marcadas en los endpoints de piel probablemente insectizumab en comparación con ADA tenga un nivel de respuesta similar en la parte articular pero con mejores beneficios a nivel cutáneo y en cuanto a los efectos adversos numéricamente más altos en el grupo adalimab con infecciones más frecuentes aunque leves en el grupo insectizumab y mayor cantidad de reacciones en el sistema de infección en este último grupo medio largo pero bueno bueno hacemos 5 minutos de comentarios si quieren no sé Gustavo Diana si quieren comentar algo hola ¿me escuchan? si si me están escuchando no sé si me están viendo porque yo no alcanzo a ver pues me tuve conectado desde el teléfono y no no sé si estoy saliendo en el video mira yo como comentario lo que podría decir es que uno tiene que recordar la fisiopatología de estas enfermedades y ya se sabe que a nivel de piel y que a nivel de entesis hay una respuesta TH17 mayor más significativa que lo que puede ocurrir dentro de la articulación donde la sinovial puede estar mediada por otro tipo de respuesta también entonces cuando uno va a hacer una comparación de dos drogas que tienen distintos mecanismos de acción y quiere hacer un índice compuesto donde ya se sabe que una de esas drogas va a tener mayor acción sobre ese outcome es un poco engañoso porque está digamos de alguna manera manipulando los resultados a mí me parece que más allá del estudio que es abierto y etcétera me parece que no aporta más de lo que uno ya sabe que los inhibidores de la interleuquina 17 van a tener mayor acción sobre la piel van a tener una buena performance sobre todo lo que sea entesitis ya sea dactilitis o ya sea entesitis propiamente dicha van a andar bastante bien en la parte axial también pero fíjense que la respuesta CERFRE es similar o sea ahí no son superiores si son superiores en piel entonces todos los índices compuestos que incluyan piel les van a dar mejor y ese índice combinado es un índice que inventaron ahora yo no me acuerdo si alguno se acuerda de haber leído algún índice similar para terminar recordar que esto es un estudio a 24 semanas y ahí seguramente todos recordarán el estudio RIVIL que es el estudio con Adalimumab en pacientes con psoriasis es un estudio que se extendió a 3 años no sé si hay extensiones posteriores pero a 3 años seguro y muestra una bastante buena eficacia de la Adalimumab en lo que es manifestación cutánea PASI 100 en el RIVIL rondaba el 30% más o menos no recuerdo muy bien pero alrededor del 30% y me llama la atención que acá en este estudio se llega al 46% según lo que mostró en los en los cuadros entonces también me pregunto por qué acá se llega a un PASI 100 mayor que en el estudio RIVIL que fue randomizado controlado doble ciego etcétera etcétera me pregunto si no tiene nada que ver esto de que sea una fase abierta entonces los datos hay que tomarlo con precaución pero bueno eso es lo que tengo para decir ¿Algún otro comentario? Bueno si no hay ningún otro comentario seguimos con otros con otro de los estudios Gonza dejá de compartir la pantalla si puede compartir un leí Diego Sí Gustavo No como para concluir un poco para cómo impacta en la práctica esto ¿no? Lo que un poquito ya sabemos pacientes que tienen una psoriasis estamos hablando de piel psoriasis leve moderada la verdad que cualquiera de los dos fármacos pueden ser una primera opción esto es una opinión personal ahora los pacientes que tienen una piel severa realmente uno sí ya tendría que estar pensando en que tal vez la primera opción sea una inhibición de interleuquina 17 a mí me parece que esto es un poquito hacer un tratamiento a medida y es lo que todos estos estudios están demostrando así que bueno como para cerrar cerrar un poco la parte práctica de esta lectura estuvo muy bien leída la verdad que felicitaciones muchas gracias perfecto un ley pudiste sí bueno dale cuando quieras 15 minutos dale bueno hola buen día ¿cómo les va? a continuación voy a presentar un artículo del British Medical Journal que fue publicado en diciembre de 2019 no sé si todos me escuchan ¿sí Diego? sí, sí, sí se escucha bien bueno este artículo fue publicado en diciembre de 2019 del British Medical Journal y trata acerca del uso de corticoides a dosis bajas versus no utilizar corticoides en pacientes con lupus quiescente con lupus inactivo de por lo menos un año de evolución como sabemos bueno no existe en la práctica clínica la la suspensión de los corticoides en pacientes que están quiescentes desde hace mucho tiempo en general porque estos pacientes con lupus siempre tienen complicaciones como efritis como neurolupus como cualquier circunstancia que desarrollen estos pacientes una complicación que el médico considere que es importante continuar a dosis bajas de corticoides y lo que trata de explicar o de evaluar este estudio es justamente ver si los pacientes con dosis bajas de corticoides les va mejor a aquellos que inclusive les suspenden los corticoides a pesar de los antecedentes previos de importancia entonces el endpoint primario de este artículo trata precisamente de evaluar la eficacia de la pregnisona a dosis bajas de 5 miligramos kilo de 5 miligramos día versus el retiro de los corticoides en pacientes con lupus clínicamente inactivo y definen como clínicamente inactivo aquellos pacientes que tienen un año o más con la misma dosis de tratamiento o sea 5 miligramos y sin ninguna actividad clínica ni serológica dentro de los pacientes y métodos este estudio se realizó entre las fechas de enero de 2014 y abril de 2018 fue un estudio monocéntrico que se realizó en un centro especializado en lupus en Francia en París y este estudio fue además aleatorizado controlado y abierto con una duración de 52 semanas o sea de un año dentro del estudio inicialmente se incluyeron 1.416 pacientes de los cuales se excluyeron 1.290 y como criterios de inclusión estos pacientes tenían que tener una edad mayor a 18 años con diagnóstico de LES que estuviera inactivo durante al menos un año y esto lo definían como un puntaje de SLEDA y menor a 4 dentro de la escala de VILACH que tuvieran C para el compromiso hematológico o para el resto de compromisos que fueran D o E es decir que no tuvieran ningún tipo de actividad ni complicación previa además que estos pacientes tuvieran un régimen de tratamiento que incluyera la pregnisona 5 miligramos día podían tener además otro tipo de tratamiento asociados como hidroxicloroquina o cualquier otra teapis monosupresora pero esta no debería modificarse durante la evolución del tratamiento es decir que eran pacientes que estaban estables de tratamiento durante el último año dentro de los criterios de exclusión y entre los cuales se excluyeron 1.290 pacientes eran aquellos todos aquellos pacientes que estaban en este centro que no cumplían los criterios de inclusión o pacientes que estuvieran embarazadas o que estuvieran planificados en un embarazo prontamente además aquellos que no firmaron el consentimiento informado además para la randomización del estudio se alcanzaron a incluir 124 pacientes y esto se le autorizaron uno a uno es decir en un grupo había 61 pacientes en el otro grupo había 63 pacientes y dentro de la análisis estadístico se incluyeron estos 124 pacientes porque para que un paciente se estimó un porcentaje de recaída del 3% en pacientes que venían con lupus quiescente y que recibían 5 miligramos de M. pernisona versus tenían que encontrar aproximadamente 15 puntos más en los pacientes que no iban a recibir corticoides es decir un porcentaje de 18% de aumento de tasa de complicaciones para que en ambos grupos fuera estadísticamente significativo y esto les dio 62 pacientes por grupo bueno tuvieron 61 y 63 dentro de los resultados los pacientes fueron evaluados al inicio del tratamiento a los 3 meses a los 6 meses a los 9 meses a los 12 meses y dentro del contacto y del seguimiento se les pidió que consultaran a su médico inmediatamente tuvieran algún síntoma compatible con lupus en el artículo explican que los pacientes estaban entrenados sobre su patología y sabían cuando tenían alguna actividad de la enfermedad además la evaluación del estado de los pacientes era un evaluador externo que estaba cegado al estudio así que no conocía las complicaciones que estaban por estudiar bueno la tabla 1 explica las características demográficas y clínicas de los pacientes aquí vemos mucha similitud en los dos grupos en el mantenimiento de corticoides y en el grupo que no estaba usando corticoides generalmente en los dos grupos el mayor porcentaje eran mujeres tenían muy similar en cuanto era muy similar en cuanto a la duración de la enfermedad al esleda y en cada grupo a las complicaciones la única diferencia significativa que tampoco modificaba mucho para el estudio que era justamente evaluar las complicaciones del uso o no de corticoides era que en el grupo de mantenimiento tenían mayor uso de metotrexato versus el micofenol tomofetil que se usaba más en los pacientes que habían suspendido los corticoides además al momento de suspender los corticoides los pacientes suspendieron abruptamente los corticoides de 5 miligramos a 0 pero estos pacientes en el primer mes después de suspender la la pregnisona habían tomado adirocortisona 20 miligramos día precisamente para evitar la insuficiencia suprarrenal y que no que no se confundiera la insuficiencia suprarrenal como una complicación de lupus cualquier síntoma nuevo dentro de los resultados primarios el endpoint primario como sabemos eran las complicaciones de los pacientes con lupus que habían suspendido los corticoides y se encontró que 4 pacientes que estaban en el grupo de mantenimiento de 5 miligramos de pregnisona habían tenido complicaciones es decir del 7% de los pacientes de 61 el 7% y dentro del grupo que había suspendido corticoides 17 pacientes tuvieron algún tipo de complicación que más adelante se explica que sería el 27% de los pacientes no me sale la P pero es 0.002 y bueno tuvieron endpoint secundarios que fue la evaluación a los 3, 6, 9 meses y 12 meses de acuerdo al FLER que tuvieran si era ley moderado severo y los pacientes que estaban incluidos dentro del grupo que no estaba recibiendo corticoides tenía más complicaciones esta curva muestra el hazard ratio de la evaluación de los pacientes dependiendo de de las complicaciones del porcentaje de complicaciones o porcentaje de FLER versus el tiempo de evolución en cuanto a días desde el inicio de la suspensión hasta completar las 52 semanas y no sé si se alcanza a ver la curva pero los pacientes que estaban usando corticoides a 5 miligramos días la curva se mantuvo mucho más bajo que aquellos pacientes que habían suspendido los corticoides con una significativa de 0,02 aquí en la tabla 3 podemos evidenciar cada una de las características clínicas y el porcentaje de SLEDA y el porcentaje de Village 2014 que estaban completando estos pacientes que estaban demuestran las complicaciones que tuvieron cada uno de estos pacientes en cuanto a los 4 pacientes que tuvieron complicaciones a pesar de que continuaron con corticoides que tuvieron algún FLER por lo general todos eran compromisos leves a moderados un solo paciente tuvo compromiso severo y las dosis de corticoides se modificaron pero no fue mucha la modificación de 5 miligramos a 10 o 15 miligramos y un solo paciente agregó micofenolato que fue el paciente que tuvo una nefritis lúpica dentro del grupo de los pacientes que tuvieron complicaciones o FLER después de la suspensión de los 5 miligramos de corticoides que son 17 pacientes hay muchas más complicaciones severas y también vemos que estos pacientes aumentaron mucho más el porcentaje de dosis de corticoides inclusive agregaron tratamientos biológicos como Belimumab o un paciente que presentó que requirió plasmaféresis y en cuanto a los efectos adversos durante el tratamiento durante el seguimiento de un año dentro de estos pacientes no hubo muertes no hubo complicaciones severas asociadas como trombosis vascular o no hubo neoplasias que ningún otro efecto adverso que interrumpiera la evolución del seguimiento y tratamiento seis pacientes dentro de tres entre cada grupo suspendieron no suspendieron el seguimiento pero sí quedaron embarazadas durante el estudio y cambiaron de grupos dentro de la discusión y conclusiones actualmente no existen datos que expliquen o que definan la suspensión de corticoides en estos grupos de pacientes con lupus y está muy individualizado qué paciente sigue y qué no y depende mucho del médico y de las patologías de las complicaciones previas que tiene cada paciente con respecto al control de su enfermedad entonces se intentó hacer este estudio para tratar de evaluar si los pacientes les va mejor con dosis bajas de corticoides o no para determinar el plan a futuro de estos pacientes y bueno este estudio demostró que los pacientes que mantenían 5 miligramos de pregnizona en cuanto a los FLIR fue superior a la suspensión de los corticoides es decir los pacientes tenían más complicaciones de la enfermedad después de suspender los corticoides y explican durante el texto que a pesar de que no se midió cortisol plasmático en los pacientes que se suspendió los corticoides las características clínicas demostraban que la reactivación el FLIR era por el lupus y era debido a que presentaban alopecia artritis o nefritis que bueno que los pacientes que tienen insuficiencia super real estas cosas no se ven estas complicaciones no se ven debería haber hipotensión o alguna otra cosa que estos pacientes no tenían ahí estamos en tiempo de ley si querés cerrar algo o si no ya pasamos a los comentarios no eso que bueno este es el primer estudio que define claramente que los corticoides a dosis baja es lo que dicen los que presentaron el artículo que el corticoides a dosis baja les va a mejorar a los pacientes que la suspensión de los corticoides y que 5 miligramos kilo de pregnisona según eular es una dosis que tiene menos complicaciones que complicaciones bueno solo en los pacientes que tienen compromiso cardiovascular ahí si como que 5 miligramos es mucho eso nada más bueno algún comentario se pueden hacer preguntas digo ah creo que habló Diana no si quería comentar algo si dale dale bueno en principio que este creo que un poco en la experiencia que nosotros tenemos siempre evaluamos el eje antes de la de la suspensión de corticoides muchas veces vemos que con 5 miligramos el eje es decir que yo creo que no es una buena práctica poner 20 miligramos de hidrocortisona durante un mes y no evaluar creo que si uno decide suspender el corticoide que también es un poco lo que quería comentar ahora es central medir el cortisol antes después la otra cosa es el tema de que por lo que escuché no no había una evaluación de los pros del paciente es decir que también hay que tener presente que a veces muchos pacientes se les suspende o se intenta suspender el corticoide y comentan que tienen dolores o que tienen molestias uno piensa que es más emocional por la suspensión de corticoides pero emocional o no emocional creo que hay que tenerlo presente también por otro lado ya tanto Doria como Gladman definieron remisión con corticoides y sin corticoides es decir que se acepta la remisión con menos de 5 miligramos de corticoides creo que esto es este estudio es relevante porque un poco objetiva algo que muchas veces uno piensa que con un poquito con una dosis baja de corticoides puede estar mejor el paciente y no tener recaída igualmente uno va a ver muchos estudios con respecto a esto y la última frase que había puesto en Blake que estaban en las imágenes es que sería importante cosa que está lejos de lo que nosotros podemos hacer dosar el interferón alfa yo creo que esto es importante porque nosotros sabemos que un 50% de los pacientes con lupus e incluso familiares de lupus tienen interferón alfa positivo y hace que tengan una mayor signatura del interferón creo que esos pacientes son los que no deberían suspender el corticoides seguro es decir que también como comentaba Gustavo en el otro caso también en estas situaciones uno podría hacer un tratamiento dirigido al paciente como a medida de cada paciente creo que mientras no podamos acceder a estas cosas si uno considera necesario suspender el corticoide siempre tiene que medir el cortisol plasmático basal y si no manejarse con la menor dosis posible y tener presente que es una situación de riesgo suspenderlo totalmente nada más no sé si alguien Gustavo creo que quería comentar algo si quería hacer un comentario más de lo que ya dijo Diana que estaba muy completo que según por lo menos lo que tiene publicado y la torsa con dosis menores de 7,5 miligramos digamos a largo plazo los trastornos por corticoides no son tan importantes sopesándolo con la posibilidad de activación de la enfermedad y es cierto que muchas veces hay pacientes que no pueden suspender aún dosis muy bajitas de corticoides ni glúpicos ni pacientes con artritis de otro tipo como es la artritis romatoidea pero después algo que surgió de ahí del estudio y de ver uno de los cuadros cuando miden la dosis perdón la probabilidad acumulada de recaída y se ve la curva de las dos de los dos grupos los que suspendieron versus los que no suspendieron la probabilidad acumulada de recaída dice que es del 20% al año o sea que uno digamos si se basa en este estudio espera que 8 de cada 10 pacientes no recaen y bueno eso es un dato significativo digamos por ahí se puede hacer el intento en algunos pacientes muy seleccionados de ir suspendiendo los corticoides con todos los recaudos que dijo Diana sabiendo que según este estudio 8 de cada 10 no van a recaer así que me parece que un dato para rescatar digamos que es contrario a la conclusión del estudio que dice que realmente muchos más recaen pero la probabilidad por lo que yo leí y es lo que interpreté o lo que entendí no es tan alta es un 20% de probabilidad acumulada bueno ¿algún otro comentario? bueno si no hay más comentarios o Diana no sé y Gustavo no sé qué opinan si hacemos otro artículo hay otro o si no hacemos el el pase el comentario del paciente que está internado que es uno solo y después comentamos si querés Diana lo del mail de coronavirus si me parece que podemos avanzar con el paciente si conocemos la opinión de todos y con lo de los mails que también me parece que es un dato muy interesante para compartir bueno dale ahí no sé qué opinan si ya son casi las 11 si querés contamos el paciente y después hacemos lo de lo de coronavirus si me parece que sí bueno Mile ¿está por ahí? sí aquí estoy pero no sé si me escuchan sí perfecto dale ¿sí me escuchan? sí 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 ah bueno bueno el paciente que vamos a comentar es el paciente Villanueva Andrea que nos pasaron la interconsulta el día miércoles está en la cama 1628 es una paciente femenina de 36 años de edad que refiere y por los documentos que trae tiene un diagnóstico de lupus en julio de 2017 el diagnóstico fue hecho en Monte Grande en contexto de artralgia sadinamia astenia alopecia reinó ojo seco boca seca y lo más importante que ella refería era una tricitopenia que por lo que dice requirió no costa en la epicrisis requirió transfusión de plaquetas pulsos de corticoide y gamma globulina en ese momento ella egresa de allá de Monte Grande con la indicación de iniciar hidroxicloroquina premisona y astatioprina la cual no inicia porque quería una segunda opinión en agosto de 2017 por persistencia de los síntomas consulta el sanatorio Trinidad de Ramos Mejía ahí le evalúa el servicio de reumatología y hematología interpreta en que la tricitopenia que tiene ya en ese momento había tenido una hemoglobina de 9,2 un atopito de 24 los glóbulos blancos de 2,400 y las plaquetas ya estaban normales dicen que es secundario a la enfermedad de base y le dan como tratamiento corticoide 40 miligramos hidroxicloroquina 200 cada 12 dicen la epicrisis sin embargo ella refiere a haber estado tomando 200 cada 8 horas durante 2 años y ácido fólico y continúa todo el tratamiento y con lo único que se queda es con la meprenisona 10 miligramos desde el 2017 decía que cada vez que la intentaba suspender se activaban los dolores articulares el mismo diagnóstico cuando hacen el diagnóstico de lupus le hacen el diagnóstico de Sjogren refiere más que todo que por el ojo seco y la boca seca y que le hicieron un test de shimmer que no estaba en las hojas en los papeles que ella trajo pero el test de shimmer decía ah pues lo que ella refreguía es que le había dado positivo para ojos secos dentro de los antecedentes obstétricos es esta uno para uno sin cero abortos y no tiene otro antecedente de importancia traía de su casa los siguientes laboratorios como apoyo del diagnóstico tenía un FAN 1 en 1280 tenía un RO perdón de título nuclear homogéneo y moteado tenía un anti-DNA positivo de 146 tenía un anti-RO positivo anti-LA positivo un SCL 70 negativo una THR de 96 positivo un anti-CCP negativo un C3 de 49 bajo y un C4 10 bajo traía en ese momento que era lo que estaba comentando ahorita los laboratorios que eran una hemoglobina de 9.5 BCM de 87 las plaquetas como dije estaban normales de 223.000 unos blancos de 2.400 con una fórmula de 59-36 traía de allá unas serologías que se le habían realizado para hepatitis B y C negativas y en las serologías en los papeles que le observamos tenía parasitomegalólogos IgG e IgM positivo que continuó por consultorias externos y le dijeron después que ya no tenía nada y un electromiograma que estaba normal la señora la paciente perdón consulta ahora porque inició y ingresa a la institución el 14 o sea el día martes previo a eso 15 días antes tenía un cuadro caracterizado por náuseas y vómitos de contenido alimenticio que luego evolucionaron a vidiosos tenía anorexia dice que había perdido peso más o menos 4 kilogramos y un dolor en el abdomen izquierdo asociado a esto presentaba deposiciones diarreicas en número de 4 a 5 por día sin moco ni sangre y registro subfebriles de 37 en primera instancia consulta otra institución la otra institución la maneja con antibióticos interpretando el cuadro como una diverticulitis y la deja con ciproflotestina y metronidazole ella no solamente dura tres días con ese antibiótico lo discontinua por intolerancia digestiva así que lo que hace es que acude al hospital de clínicas el día 14 el día martes el día martes la encuentran al ingreso taquicárdica a febril pero si con mucho dolor a la palpación de mi abdomen izquierdo le realizan unos laboratorios donde tiene una hemoglobina de 13 un hematocrito de 42 como positivo tenía unos glóbulos blancos de 11.000 una BCG de 20 el resto las enzimas hepáticas tenía una TGO de 10 una TGP de 20 una función renal con una creatinina de 1.1 y el resto estaba normal ellos le solicitan como estudios complementarios una ecografía de abdomen que muestra un engrosamiento a nivel del del colon y para ampliarlo le solicitan una tomografía en la tomografía no estaba el informe oficial espera un poquito si querés que tengo las imágenes por ahí las veo ah ok y después comentás el informe y Gracias. 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 ¿Cómo? Si querés continúa un poquito. Alguien está hablando pero no sé. Característicamente la Doctora Verón es la que está ahí, sin lugar a dudas. ¿Qué tiene que ver? Bueno, como iba diciendo, llega con el dolor abdominal y le realizan una ecografía de abdomen, que en el informe decía el engrosamiento del colon descendente, y se le realiza la tomografía de abdomen, que bueno, es esa que está tratando de mostrar Diego. La tomografía no tenía el informe oficial, lo que sí decía por informe escrito de los residentes, más que verbalmente habían dicho que habían hablado con el doctor Volpacchio, decían que tenía un engrosamiento del colon izquierdo hasta el recto. Y que los hallazgos... ¿Sigo? Hola. Sí, sí. Ah, bueno, y que los hallazgos eran compatibles con una enteritis lúpica. No sé si están viendo la... No la puedo girar, pero... ¿La están viendo? Sí, sí se ve, yo la veo. Sí, se ve Diego. Fijate Diego, si podés dar vuelta a la pantalla con control y la flechita del costado, la flechita de la derecha. A ver... No, che, no hay caso. No, no la puedo girar. Por lo que veo es un átomo sin contraste, ¿no? Ay, ahora pongo el contraste. No, pero digo, se hizo sin contraste la tomografía. No, 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 hay otra que tiene... Tiene, tiene contraste. A ver, porque no la vi bien, entonces. No, 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 no Ahí la imagen se ve bastante bien Ah, sí, ahora la veo Ahí va de nuevo Bueno Bueno Con esta imagen con la interpretación que habían dicho a nivel verbal, lo que se realizó el día 14 fue un primer pulso de metilpernisolona 500 miligramos al día que se le administró a la paciente el día martes El miércoles que nos pasa a nosotros la interconsulta y vamos a evaluarla la paciente clínicamente la encontramos sin dolor abdominal la encontramos mucho mejor manifestando que tenía más o menos 3 días que ya no tenía deposiciones diarreicas que de hecho cuando llegó al hospital de clínica ya las deposiciones habían bajado no tuvo náuseas ni vómitos a la palpación estaba el abdomen blando, depresible sin dolor con ruidos hidroaéreos positivos y en cuanto a la parte reumatológica en ese momento la pilotación fue negativa no tenía articulaciones inflamadas ni dolorosas no tenía rash cutáneo nuevo ni tenía tampoco ninguna alteración de la piel así que para nosotros en ese momento otro tipo de actividad o sea otro tipo de actividad no tenía una vez bueno los otros lo que no sé si quieren que diga lo que más o menos conversamos ya con los médicos de clínica o hacemos primero un análisis me parece que primero si alguien quiere comentar algo sobre el caso sobre las características clínicas de la paciente qué les parece el punto del diagnóstico me parece primero hacer una pequeña discusión y después vemos qué dijeron los clínicos no sé si están todos de acuerdo Dale, perfecto Gustavo Bueno, si quieren empiezo yo Dale, arrancá Gustavo No, mira para no repetir tanto lo que ya dijo Milena que está muy bien esta es una paciente que aparentemente entró con un cuadro bastante importante de dolor abdominal de náuseas, de vómitos con mucha repercusión general y tiene un antecedente de haber tenido una enfermedad grave en algún momento que requirió transfusiones requirió inmunosupresión y con un perfil serológico que como se vio tiene spam positivo tiene ROLA tiene un antiADN positivo pero también destaca en el medio de todo esto que tiene unos síntomas SICA muy significativos ella dice que prácticamente perdió todas las piezas dentarias desde que empezó el problema no refiere o no me acuerdo por lo menos que haya referido muchos otros signos que se pueden ser atribuibles a todas las manifestaciones lúpicas y llamaba la atención o por lo menos a mí me llamó la atención que en el contexto de este cuadro abdominal agudo subagudo como le queríamos decir no se acompañó con manifestaciones de otra índole de actividad de la enfermedad que aparentemente fue un cuadro abdominal sin otra característica aparte no sé si hay datos nuevos tal vez haya otros datos y tenemos que reformular esto pero me parece que ese puede ser el cuadro a discutir un cuadro abdominal de aparición aguda subaguda en el contexto de una paciente con antecedentes inmunológicos con patología inmunomediada severa que requirió inmunosupresión pero que en este momento aún estando sin corticoides porque los había suspendido creo que hacía unos meses sin hidroxicloroquina no hace ninguna otra manifestación que habitualmente acompañan los cuadros intestinales aunque no son excluyentes pero habitualmente lo acompañan no hacen ninguna otra manifestación y debuta con este cuadro de abdomen agudo médico así que me parece que por ahí pasa la discusión es un cuadro inmunomediado este no es un cuadro inmunomediado es un cuadro de uno pensaría que puede ser infeccioso recordemos que ella tiene antecedentes de leucopenia pero en este caso al contrario estaba con leucocitosis inclusive previo a los corticoides así que me parece que por ahí pasa la discusión no sé si hay otros comentarios otros aportes cierro el micrófono ¿Me escucha bien? Sí, perfecto dale Yo también interpreto a una paciente joven con un cuadro hematológico previo con un shiogren claramente es más diría que hoy sus síntomas y de su enfermedad ha sido llevada por su shiogren más que por su lupus tampoco se les importa distinguirlo creo que a veces cometemos esa necesidad de catalogar en nombres y creo que shiogren y lupus en esta paciente con un DNA y esa hipocomplementemia uno tiende a pensar que esto es un lupus eritematoso sistémico lo interesante de esta paciente y una cosa que me he interesado para siempre siendo desde el recurso cómo se presenta clínicamente porque la realidad es que uno llega al diagnóstico una enteritis lúpica desde el punto de vista imaginológico si es que es una enteritis lúpica con lo cual discutiremos previamente ahora en el diagnóstico si esto es infeccioso o no o si es otra cosa pero digo entender quizás si yo no tengo tomografía a dónde hubiese llegado con esta paciente la eco qué me informó el abdomen cómo se presentó esto me parece importante para entender y para poder trasladar este mecanismo pensamiento desde la clínica este es un abdomen común ¿por qué le dieron ciprometro? pensaron a divertir pulitis porque estaba peritoneal porque después la imagen es contundente entonces me parece interesante poder si nos pueden alumbrar a los pacientes a los médicos que la vieron cómo estaba ese abdomen o cómo fue si hay esta concordancia entre la imagen que es llamativa con lo que fue la paciente y por otra parte ya yendo a un diagnóstico después discutiremos yo creo que acá como siempre el mecanismo de pensamiento nuestro es si tiene que ver con su enfermedad de base o no tiene que ver con la enfermedad de base dicho esto creo que lo infeccioso es categórico estuvo con 37.5 tiene 11.000 blancos que para ella deben ser 20.000 y creo que lo infeccioso es categórico y dicho esto descartado lo infeccioso que discutiremos cómo creo que hay que pararse frente a dos entidades que tenemos que discutir que es enteritis lúpica pero también hablar de vasculitis mesenténica y bueno abro la discusión y espero la respuesta Listo cuando nosotros la vimos ella llegó el martes nosotros la vimos el miércoles el martes según consta en la historia clínica si tenía dolor abdominal pero ya no tenía las deposiciones diarreicas la verdad es que el miércoles cuando la vimos la paciente estaba prácticamente asintomática como le digo el abdomen estaba palpable blando depresible indoloro pero ella era muy enfática en decir que donde le estaba palpando que era en el miércoles al abdomen izquierdo el día anterior tenía mucho dolor pero cuando nosotros lo vimos la verdad que no de hecho uno ve la tomografía y la paciente prácticamente estaba asintomática el día que la vimos sin embargo ya había recibido el primer curso de corticoides eso más que todo para aclarar esa parte y lo que otro que nos llamaba dale Diego dale lo que lo otro que nos llamaba la atención pues que hablamos con la parte de los clínicos si fue cierto le dijimos que pues obviamente ellos colocan el pulso viendo la tomografía y con el informe verbal pero nosotros lo primero que le dijimos fue por qué no darle chance primero con algunos antibióticos aunque ella no recibió cipro y metro en otra institución porque lo interpretaron como unos divertículos que en la tomografía no informan nada de divertículos a darle algunos antibióticos en piso pero yo creo que con la tomografía y con el informe que dieron por eso fue tan categórico para colocarle los pulsos tengo entendido que recibió tres días de cipro metro ¿lo digo bien? sí tres días nada más por intolerancia oral digestiva en su casa y por eso lo suspendió o suspendió voluntariamente bien perfecto ¿se quieren para agregar algo alguna para agregar algo del día de hoy a lo que Mille muy bien dijo recién la fuimos a ver a la paciente y después de los tres pulsos de Sol Medrón ella está totalmente asintomática el abdomen está blando depresivo indoloro oídos normales tiene todavía un resabio de artritis en el carbo o la muñeca izquierda pero sin dolor la paciente tiene rash malar con cicatriz de rash malar no tiene alopecia el resto del examen todo lo que dijeron y en este momento se está yendo de alta o sea que con los tres pulsos de Sol Medrón más lo que también Santiago decía la paciente evolucionó muy bien bueno lo que Gustavo y Santiago dicen coincido pero en este momento se está yendo de alta con 40 miligramos de mependizona y estábamos ya que estábamos queríamos ver si con eso estaba bien si le agregábamos a satioprina la citamos para un control para el lunes que además van a estar todos los laboratorios pendientes sino también llegó recién un seguimiento por Nespro que se hizo hoy a la mañana que es normal Yo quiero hacer una pregunta al grupo como están dadas las condiciones parece que la paciente tiene una enteritis tiene una enteritis mediada no infectológicamente aparentemente y con algunas otras características por lo que decís ahora vos Ana que yo no la verdad que el miércoles no la habíamos visto pero o sea no las tenía no es que no la vimos a la paciente que es el rash y la artritis que la verdad que me llama la atención con tres pulsos de corticoides que tenga rash pero bueno puede ser no te digo que no cómo se explica la leucocitosis cómo explicamos la leucocitosis en una paciente que interpretamos que tiene una reactivación lúplica y que tiene una enteritis lúplica porque todo cierra para mí todo cierra más que si los cultivos vienen todos negativos pero no me cierra la leucocitosis porque esta es una paciente que justamente lo que tuvo fueron manifestaciones severas hematológicas de pancitopeña o sea si su enfermedad se activó se activó ¿me escuchan? ¿me escuchan? Sí, sí Ah, digo que tiene el antecedente de activar enfermedad inmunológica justamente con pancitopeña si yo digamos espero que esto sea una nueva activación de su enfermedad de base inmunológica ¿no? como dice Santiago lupus y ogren bueno veremos por los dos porque alguien puede tener las dos cosas ¿por qué se activa con leucocitosis que la verdad que no es lo que nosotros vemos en los pacientes que tienen lupus que justamente cuando están activos suelen estar leucopénicos así que bueno esa es mi duda y quería trasladarla al grupo la otra parte que dijo Santiago de la vasculitis también es algo que hay que pensarlo en general las vasculitis intestinales se acompañan de un cuadro clínico muy florido muy activo pero bueno también como todo en medicina se puede dar y también recordar una cosa que es rara pero recordarlo que estos pacientes pueden tener otras manifestaciones intestinales no lupicas o no siogren como puede ser una colitis ulcerosa hay casos de yo quiero Gustavo ¿por qué decís que tiene una leucosa? no es la imagen este paciente por ahí no es exacto ¿cómo? ¿por qué decís que tiene una leucocitosis? porque lo que yo recuerdo Ana del miércoles es que tenía 11.000 blancos no sé si eso se confirmó por ahí 8.000 blancos ¿cómo? 8.000 blancos 8.000 blancos pero no había un dato de 11.000 blancos en algún momento 11.000 blancos también tenía datos en el de la guardia en el ingreso de la guardia tenía 11.000 blancos bueno 11.000 8.000 digamos no son blancos para un lúpico activo 8.000 es mucho y que tenía previamente 2.400 ¿no? en julio cuando le hacen el diagnóstico tenía 2.400 por eso por eso hace 3 años yo creo que dadas las circunstancias ahora es una paciente que ya recibió el pulso corticoides mejoró con el pulso corticoide está sin audio está sin audio Gustavo ahí está ¿ahora me escuchan? ahora sí ¿me escuchan? ¿me escuchan ahora? no no sé cuánto se me escuchó pero ahora para ser coherente con el tratamiento que se le está dando si mejoró con corticoides mejoró con los pulsos creo que hay que seguir esa línea de tratamiento pero tengamos en cuenta que tiene cosas que no cierran eso es lo que yo digo que son por ejemplo la leucocitosis en una paciente que tradicionalmente aparentemente se activó con leucopenia y que si sabemos que si es un lupus si es un siogren cuando se activan suelen cursar leucopénicos no leucocitósicos entonces sean 11.000 sean 8.000 creo que no está mal la conducta que se tomó pero sería y seguirla muy muy de cerca la paciente Diana no sé si puedo hablar o hay alguien más que quita no, no, no dale, dale hablamos estamos asegurando con poco tiempo la leucocitosis Diana no se está escuchando esa es una posibilidad la otra posibilidad es que haya tenido una infección que haya gatizado actividad pero me parece que la conducta que adoptaron fue ante la sospecha de una enteritis lúpica y las diferencias entre enteritis y vasculitis son muy es una línea muy fina son dos cuadros gravísimos y creo que la conducta de poner corticoides y poner un inmunosupresor es es adecuada dos voluntarios también habría que agregar la hidroxicloroquina no me acuerdo si tuvo maculopatía o no y la otra cosa que vi es que está con ranitidina que creo que hay que suspenderla que hay una alerta de la FDA de estos días para suspender ranitidina y explotarla a otra cosa sí con respecto Diana con respecto a la hidroxicloroquina ella ha recibido 600 miliramos durante dos años hace un año que no recibe está con una con disminución de la agudeza visual ahora le estamos estoy tratando de hacerle el campo visual ahora antes de que se vaya de alta por supuesto hasta no resolver eso no le vamos a poner hidroxicloroquina y no se va a ir con ranitidina la paciente ya se está yendo con los 40 miligramos me prendí sola y no sé y además la citamos para el lunes a la mañana que vamos a ver también me parece que hay que tener una coherencia con el cuadro si uno piensa en un cuadro grave estaría insuficiente como es una enteritis lúpica que teóricamente tenemos datos clínicos y tenemos datos imaginológicos y tenemos una historia de una paciente muy activa yo creo que habría que plantear el agregado de un inmunosupresor esto puede ser unos días aparte funcionaría como borrador de corticoides Diego no sé si hay alguna otra opinión Diego ahora viene que está con una necesidad sí me parece bien lo que decía Diana por eso también la citamos para el lunes ajustar esta cosa entre hoy y el lunes hacerle el campo visual y además el lunes también hablamos con la gente del laboratorio ya vamos a tener medio inmunológico que está bien no se te escucha Liana bueno no sé si cerrar el caso con me parece que sí que ya cerramos no me gustaría discutir por ahí qué tratamiento pondrían Diana qué sugerís si ponés un ahorrador por qué digo por qué los pulsos la discusión histórica que tenemos siempre y después en cuanto a la inmunosupresión qué poner entramos a satioprina de vuelta al fantasma de la ciclofamida digamos el abordaje la enteripis lúpica trasladamos riñón componente de tratamiento de riñón o pensamos en algo o satioprina y alta ese sería mi concepto para manejo con inmunosupresión creo que prepandemia es una cosa pospandemia o intrapandemia todavía es otra yo creo que en este momento en las condiciones que está el hospital cuanto más rápido se genere el alta la generación Diana se corta el audio no sé qué es lo que pasa de manifestaciones que empiecen yo voy perdiendo la señal ya demasiado frecuente no sé si es parte del sistema yo lo que digo es en este momento intrapandemia me parece que lo más operativo es el seguimiento de la paciente presencial o por mail para eso tenemos el mail agregar la satioprina porque no le veo sentido a poner ciclofofamidad cuando se nos generan varias dudas de diagnóstico ni tampoco dejarla sin un inmunosupresor ahorrador de esteroides y hacer un seguimiento muy estrecho de la paciente ver cómo cómo vamos contemplar la posibilidad de que haya habido una infección gatillo o que haya recibido algún corticoide que haya alterado que haya provocado esta leucocitosis transitoria Hola Perfecto Diana Gracias ¿Me escucho? Sí se escucha Gustavo No sé si Diana está hablando porque yo no la escucho por eso No, justo había terminado creo Ah Ah bueno Me escucho mucho la señal y ya de mi parte sería esta la opinión Ah bueno yo así doy yo también mi opinión Santi por lo que vos preguntaste acá lo que uno se plantea es el grado de inmunosupresión y la velocidad de inmunosupresión y ahí me parece que depende del cuadro clínico y del paciente acá lo que tenemos es que tratar un paciente y no tratar las guías la verdad que la paciente era una paciente que después de un pulso de 500 miligramos estaba para jugar a la rayuela así que no era una paciente en estado severísimo donde uno pensaría que tiene que actuar con un inmunosupresor a gran escala y rápidamente donde uno elegiría por ejemplo ciclopofamida coincido que es una paciente que siendo lógicos con la decisión va a ir a un tratamiento inmunosupresor pero es un tratamiento inmunosupresor que podemos optar por algo menos tóxico más leve y que sabemos igualmente que va a tardar un poco más de tiempo en actuar como es la asatioprina pero yo contestando tu pregunta de lo que yo haría la paciente fuera si nos hubiéramos encontrado con un cuadro severo poca respuesta al corticoide al pulso dolorida etcétera etcétera no me tiembla el pulso para ciclopofamida ahora esta era otra paciente esta era una paciente que estaba perfectamente bien entonces me parece que la asatioprina nos da tiempo y nos da entre comillas menos toxicidad bueno algún otro comentario no sé Diana si estás acá todavía sí sí yo estoy y esto es importante sobre todo no sé si siguen estando la gente que se conectó hoy pero es importante por lo menos hacer un comentario breve e introducir la idea de la que vamos a hacer una serie de preguntas en base a esto de comentarios para nuestros pacientes si me podés comentar digo estaría buenísimo aunque sean cinco minutitos un poquito esto que el 16 de abril en base y en el contexto de la pandemia tratamos de abrir una vía de comunicación con los pacientes un mail algo sencillo para tratar de responder las dudas y principalmente para viendo lo que se venía el tema de recetas renovación de medicamentos de biológicos y demás desde el 16 de marzo hasta el 16 de abril 30 días aproximadamente recibimos 167 mails si analizamos 114 muchos eran agradecimientos a la receta que habíamos dado y demás y mails duplicados eso se eliminaron de los diagnósticos más frecuentes los que tenían los pacientes perdón acá está el gráfico si gran parte tenían lupus gran parte de artritis reumatoide y una parte significativa casi un 10% de pacientes con vasculitis dentro de las consultas más frecuentes acá están todas las consultas el primer motivo de consulta obviamente fue para solicitar recetas 50 de 114 o sea un 44% pedían algún tipo de receta es muy significativo lo que sigue 33 pacientes 33 consultas de las 114 o sea casi un 30% un tercio implicaban algún cambio de tratamiento ya sea descenso de la dosis de corticoides cambio de dimar y demás de los que implicaban cambio de tratamiento hubo cuatro pacientes que la consulta fue si iniciaban un tratamiento incluyendo inmunosupresores biológicos o dimar convencionales el siguiente motivo de consulta en frecuencia fue la reprogramación de turnos como era de esperar y otra de las cuestiones que nos resultó problemática además del cambio de tratamiento fue que 20 pacientes aproximadamente más del 15% manifestaban síntomas y signos que es sumamente complejo evaluar vía mail y algunos de ellos relacionados y otros no tanto con su enfermedad entonces queríamos destacar esto que hasta casi un tercio de los pacientes y las consultas eran o implicaban tomar decisiones sin estar viendo un paciente con respecto a la terapéutica si se seguía con la misma dosis si se bajaba si se aumentaba o demás muchos de ellos vinculados a corticoides pero un número no despreciable a dimars y a biológicos y por otro lado también la otra situación problema es que muchos pacientes en una consulta virtual sin tenerlo adelante sin estar viéndolo casi el 20% refería síntomas y uno tenía que tratar de orientarlo o tenía que tomar una postura con respecto a eso acá tienen el resto ordenado por frecuencia esto queda grabado así que después lo pueden ver bien fíjense que las consultas terapéuticas relacionadas con biológicos fueron en 9 de ellas casi un 10% y qué más infecciones o consultas relacionadas a una infección sobregregada fueron pocas por lo menos lo que pudimos detectar nosotros fue en un solo paciente y no sé Diana si querés comentar algo más con respecto a esto esto es lo mismo presentar un gráfico de barras creo que es interesantísimo analizar detenidamente esto porque nos abre posibilidades que estuvimos chapando el día el diario con y con Gustavo de respuestas que serían las nuestras las que daríamos discutirlas entre todos nosotros y esto nos va a permitir también trabajar un poco de eso creo que también de los pacientes de información de COVID-19 que podríamos subir algo no sé ustedes esto lo van a manejar mucho mejor después la posibilidad de brindarle a los pacientes algún otro tipo de oportunidad de tratamiento sobre todo todo lo que es la parte física que creo que tenemos que poder aprovechar las consultas en medio para brindarlas siempre y bueno empezar a trabajar sobre este sobre esta powerpoint que armó Diego de las distintas cosas y tener una postura con respecto a esto a cada una de las cosas que surgen lo vamos a compartir con todos los médicos de planta como para que yo armé una serie de preguntas a responder que después también las vamos a mandar y creo que es muy importante no sé si alguno de los residentes que van contestando estos mails con los médicos de planta pueden aportar algo más o qué les parece todo el trabajo que hicieron y que por supuesto lo felicito porque es un bajo que que tiene mucha relevancia ahora que los pacientes están en algún punto bastante desamparados no sé Diego si se escuchó si alguien aportara algo chicos de tono los que estuvieron viniendo quieren comentar algo con respecto a esto si yo escuché 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 bien me parece bien yo creo que acá la cosa igualmente hay que dividir hay que dividir las aguas y tenemos dos aspectos del problema un aspecto es generar una sistemática de trabajo como dice Diana estoy totalmente de acuerdo en base a lo práctico a lo que realmente estos pacientes en alto porcentaje están reclamando establecer unos criterios de actuación donde uno pueda guiarse y seguir paso a paso consensuado qué se le va a decir qué se va a hacer ese es un aspecto del problema el otro aspecto del problema que nos atañe me parece como hospital pero también a cada uno de nosotros en la consulta privada es que esto que estamos haciendo por mail no es telemedicina no es teleconsulta la pandemia habilitó la teleconsulta pero el mail no es teleconsulta y muchos de nuestros pacientes realmente son pacientes que necesitan atención independientemente de la pandemia entonces lo que vamos a tener que sentarnos a conversar es qué hacemos frente al paciente como decía Diego que yo lo escuché que decía que había pacientes que había que tomar conducta no se puede tomar conducta por mail aunque tenga uno una sistemática al paciente hay que verlo y en la mínima instancia por lo menos hay que verlo en una teleconsulta por un video llamado pero esto me parece que tenemos que estar bajo el paraguas amparados en algo hospitalario creo que hay que elevar la duda o la consulta de las autoridades del hospital y que nos respondan institucionalmente cómo vamos a hacerlo y que nos den una certeza si bien son pocas las certezas que ahora hay en medio de esta pandemia pero por lo menos una certeza institucional de qué es lo que debemos hacer porque corremos riesgo nosotros como profesionales y el paciente por supuesto si queda sin una atención apropiada que pueda tener algún riesgo de morbilidad o mortalidad así que me parece que son dos aspectos del problema uno es la sistemática y otro es la práctica la atención y la legalidad así que bueno no sé qué opina el resto Chicos algún comentario con respecto a lo legal hay una charla de Maglio que se puede ver en la SAR creo que es un tema importante también hablamos con Mejía en estos días porque surgió una necesidad de que esté un médico a disposición todos los días que no tiene mucho sentido que es lo que le transmití para cualquier consulta urgente que llegue al hospital van a estar conmigo con alguno de los médicos fundamentalmente tienen mi teléfono creo que es una reactivación importante de la enfermedad creo que sí que es muy difícil que en este momento el hospital nos aporte que podamos exigir conductas que no están establecidas pero tomar todos los recaudos nuestros y pasar todo a la historia clínica o a un Word que esté en la después pasar a la historia clínica si no es posible eso es sumamente importante me parece que todo esto se puede ir hablando y coordinando y sí me parece como dice Gustavo que el mail no es telemedicina que tenemos alternativas y que el mail puede servir quizás para hacer un intento de triage y en base a eso por ahí limitar en lugar de ver a todos los pacientes Diego ¿está Santiago conectado todavía? no, no, no se tenía que ir así que aviso que dejaba la no, no porque como él está en gestión en tu lugar quería preguntarle qué conducta tomaron a nivel institucional pero bueno si ya no está no lo vamos a poder preguntar lo otro que habría que tener en cuenta también es que se limitó muchísimo la circulación dentro del hospital por ahí para estas consultas que se están planteando tendríamos que ver de organizarlas en los consultorios de planta baja porque por los planos que mandaron y demás están funcionando los consultorios externos de algunas especialidades y no están dejando subir a los pisos a los pacientes así que quizás habría que organizar estas consultas en los consultorios de planta baja y no en el octavo piso perfecto Gonzalo muy importante eso sí de hecho me guía y tres personas más están en planta baja viendo distintas consultas de demanda pero uno lo puede si surge en el mail uno puede redireccionarlos a donde haya que verlos sí yo creo que habría que hacer así Diana coincido creo que el mail tendría que ser un triage ver que el mail sirva para separar las aguas y lo que se pueda contestar se contesta si hay un mail mi opinión es muy personal sé que no todo el mundo está de acuerdo pero yo creo que si hay algún mail muy dirigido a uno de nosotros sea yo quien sea tiene que redireccionarse ese mail lo tiene que evaluar el médico al que el paciente le consulta porque tiene cierta legalidad de eso y uno conoce al paciente también pero el mail fundamentalmente hay que hacerlo como un sistema de triage y tener algún consultorio habilitado vamos a tener que ya empezar a ver esta posibilidad porque hay pacientes que realmente lo van a requerir y lo van a requerir cada vez más porque el tiempo va pasando y la gente está sin atención bueno perdón quiero decir una sola cosita con respecto a que creo que uno tiene que tratar de poder el encargado del día digamos tiene que tratar de poder resolver el mail de alguna forma avisarle al que este escribió el mail que no es su médico tratante o en su defecto comunicarse con el médico tratante porque creo que esto va para que no queden si uno este por supuesto cosas muy muy centrales tenemos que tener una uniformidad de criterio que lo podemos charlar que puede ayudar muy bien transmitirlo a a todos los residentes residentes cursistas me refiero a todos este que se han dado con poca con poca tarea digamos reumatológica pero es muy complicado porque si no uno tendría que empezar a manejarse con 28 horas como máximo bueno hay mucho para 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 charlar en este momento y creo que tenemos que poder tomar algunas decisiones no sé si Diego estás por ahí si seguimos dando un poquito de vuelta o si vamos hablando en la semana y viendo cómo coordinar esto el mail como triage ver si después se puede hacer tipo alguna videoconsulta un poco más detallada y ahí ver si el paciente tiene la necesidad de una evaluación presencial que yo creo que son las mínimas pero están verdaderamente y que hay que resolverlas no sé si Elena quiere comentar algo yo Diego Diego Gustavo ah no como como último digamos para no demorar tanto yo haría frente a este problema que vamos a tener cada vez mayor pico de pacientes pero hacer un triage en escala digamos el mail primera opción videoconsulta segunda opción y la última opción es la presencial o sea lo que no se resuelva no se resuelva por mail se intenta videollamada lo que no se resuelve por videollamada se va a lo presencial entonces ahí realmente filtrarías mucho y te llegarían los pacientes que bueno que realmente vos ves que los tenés que ver pero creo que no haría directamente mail a presencial haría mail telemedicina que es la videollamada y la consulta presencial pero tal vez propongo no sé que les parece este programa presentarlo a las autoridades o sea vos Diana como autoridad nuestra y las autoridades que sepan que por ahí vamos a hacer esto como para tener ese aval institucional si a mi me parece que esa esa jerarquía de telemedicina me parece que filtra muchísimo y es lo que deberíamos hacer por la limitación tanto la movilidad fuera del hospital como dentro del hospital no porque además inclusive para nuestra seguridad también en día telemedicina podemos evaluar realmente que pacientes en este contexto de incremento de contagios puede llegar a tener alguna característica otra cosa con respecto a lo que pasó una de las cuestiones que hubo ayer por la cual se comunicó Mejía y ahí creo que tenemos que ser no sé si categóricos no sé si siempre se puede ser categórico en algo pero sí tenemos que ser coherentes y ayer por ejemplo hubo una paciente que necesitaba recetas y hizo mucho lío agredido personal y eso necesitaba recetas esa era la urgencia me parece que en esas situaciones obviamente siempre tratar de resolver el problema del paciente pero no empezar a flexibilizar con que sean recetas presenciales porque se va a llenar el hospital porque saben se entera una paciente que hizo lío y en el día le hicieron las recetas en otro servicio que no era reúmato y eso va a traer pacientes que tranquilamente se podrían manejar por mail o otro medio Diego no sé cómo estará la cuestión en el hospital propiamente dicho pero acá en provincia de Buenos Aires ya están autorizadas las recetas por vía electrónica y se extiende hasta que dura la pandemia sé que el ministerio de salud a nivel nacional las autorizó también tiene algunas reglas pero están autorizadas hay que poner receta de emergencia COVID-19 y le dura lo que dos o tres meses cada receta y la pueden presentar en forma electrónica a mí me parece que esa va a ser la digamos lo que tenemos que hacer salvo muy puntuales pacientes que la van a tener que necesitar el papel sí acá la verdad que revisando los mails hubo varios donde les rechazaba la receta digital de farmacia sin embargo después vía mail la farmacia nos mandaba un mail diciendo los datos que necesitaba y prácticamente no hubo problemas o sea a mí me pasó si le sirve me pasó con un paciente acá en provincia que le hice una receta la farmacia se lo rechazó pero porque le pedía que yo le mande por mail la receta directamente a la farmacia la farmacia había que poner en la misma receta el nombre de la farmacia y enviársela por mail esto obviamente es todo un lío porque es algo muy nuevo son cosas que no estaban previstas pero bueno me parece que hay que tratar de ir solucionándolo de esta manera lo más que se pueda sí la otra cosa con respecto a eso que la receta física el papel tratemos de que quede en algún lado eso lo estamos guardando en una carpeta acá eso tiene que quedar más allá de que se envíe por mail y se vuelve la copia electrónica tiene que quedar el papel en algún lado lo mismo que la constancia y certificados que estemos haciendo al lado de la compu creo que hay una carpeta donde estamos dejando todo ahí va a hablar la legista ponele audio Nati ¿hay alguien legista en el grupo? no se escucha Nati tenés un micrófono abajo a la izquierda tenés que darle click parecía que no estaba Nati lenguaje de señas Nati mira Nati no debe estar porque si no no podés haber estado callada todo el tiempo no pero está entre todos los participantes figura Nati bueno no sí está está haciendo gestos y eso pero no no tiene audio Diego yo creo que tú como moderador de la reunión puedes enviarle que active el audio y ella solamente tiene que darle click y eso está reiniciado el audio y a ver Nati ahora ahí no hay caso no sé qué le pasa bueno que chatee si es algo cortito lo puede chatear dice y hace un gesto ambiguo como de seguir o nada que después lo resuelve lo manda por medio bueno muy bien bueno me parece algo más Diana Gustavo no de parte está más que bien excelente el encuentro pero tenemos muchos temas que estamos hablando y y dejarlos aclarados creo que fundamentalmente nosotros y secundariamente a nivel hospitalario que creo que están desbordados con un montón de cosas y un poco si uno tiene la norma está clara y sigue todos los principios que se están estableciendo de tener guardadas las recetas guardados los vídeos todo absolutamente guardado creo que después de la constancia de los mails va a haber que pasarlos a las historias clínicas en dos palabras se recibió el mail se envió las recetas y realmente estamos cubiertos me parece con eso y por si se llega a veces la atención abajo tiene que ser hiperprotección que si no la así que no creo que cualquier atención que hagamos va a ser protegidos y después el triage del COVID se lo para mí nada más digo perdón ¿se escucha? sí dale respecto de respecto de eso principalmente la verdad que en mi opinión el tema del mail funciona muy bien por ejemplo descongestiona el tema de los resultados del laboratorio el hacer las recetas la verdad que resulta súper práctico hacerlo por el mail y me imagino inclusive la fila de lupus mucho más pequeña si ellas pueden controlar por ejemplo laboratorios directamente por ahí sobre todo las pacientes que están más estables pero respecto de la consulta de habilitar algún consultorio y con las medidas que se están tomando principalmente arriba en la sala de COVID que yo acabo de salir de eso hoy la verdad que el material que nos están dando no es del todo eficiente digamos para la protección del personal médico porque por ejemplo el camisolín que nos dan no es hidrorrepelente las botitas que te dan son cortas te queda bastante parte de la ropa que vos lleves o sea el amor que estábamos usando sin protección la verdad que me genera un poco de dudas el tema de la protección respecto de nosotros y la protección con los pacientes que la mayoría de los muestros están en algún grado de inmunosupresión o con fármacos que son moduladores por ahí eso es lo que a mí me genera un poco de duda respecto de esto su extremo que tendríamos que ver algún como perdón Diego no no que con respecto a los elementos de protección personal yo la única dificultad que encontré y que por ahí lo planteé en su momento es que sí que los camisolines no son hidrorrepelentes igualmente según las recomendaciones de todos lados cuando uno entra a ver un paciente que no está aerosolizando o sea ni siquiera necesita entrar con botas o cofia el camisolín puede ser cualquiera solamente en la situación que aerosolice recomiendan la cofia recomiendan las botas y el camisolín hidrorrepelente pero es cierto que ese es un punto débil en cuanto al resto barbijos N95 quirúrgicos antiparras máscaras faciales e incluso ambos cocieron ambos y un montón de cosas eso me parece que lo están haciendo y está disponible no solamente para la sala de COVID sino también en la guardia y en el resto del hospital hay un millón de máscaras que vamos a tener para la próxima pandemia por COVID 2025 tenemos máscaras o sea hay bastantes cosas pero si es cierto que el camisolín no es el adecuado debería ser hidrorrepelente preferencialmente para tener una protección plena más allá de eso más allá de eso y también lo digo se están optimizando todo lo que son pautas y conductas contra el paciente desde qué paciente se reanima cómo se reanima si se hace RCP no se hace RCP eso ya está casi todo protocolizado no solamente el ministerio a nivel internacional sino también acá así que se está verdaderamente yo estoy viendo que el hospital está haciendo muchísimo está haciendo mucho y hay mucha gente y muchos servicios comprometidos están haciendo cosas verdaderamente tienen como objetivo el cuidado del personal bueno creo que para tener en cuenta esto que comenta Evelyn pero me parece que esta posibilidad de ver un paciente tiene que ser cuando pensamos que es un paciente que está activo un lupico un artículo que no se puede manejar con todas estas medidas de triage mail teleconsulta y después es decir creo que estamos avanzando en las ideas para discutir todo esto y por supuesto generar todo lo que sea protección para el equipo de salud en caso de que surja esa consulta algo más chicos que surja de la gente Gustavo quiere comentar algo o alguno de los chicos como último comentario y pensando en esto de la teleconsulta por videollamada por la experiencia que estoy teniendo yo acá en mi consultorio por ahí convendría de alguna manera tener un celular del servicio para hacer la llamada desde el celular del servicio porque cuando uno hace videollamada por whatsapp tiene que tener registrado al paciente y eso implica que el paciente también tenga registrado el número del que lo llama entonces creo que va a ser un paso importante tratar de tener un celular con una línea no sé si comprarlo o que alguien si tiene alguno de más prestarlo con un tiempo no sé no sé cómo resolverlo pero me parece que por lo menos hay que empezar a considerarlo tenemos que tener un o hacer un no estaba pensando en el whatsapp web pero whatsapp web no te deja hacer videollamada así que bueno es lo último que quería aportar para que lo pensemos y no hay que tener un celular ahí para este sistema de videollamada o hablar con el hospital para ver cómo nos lo solucionan si pueden bueno me parece que ya está cerramos y me parece muy positivo todo muy bien chicos por los artículos estuvieron excelente gracias mile por el resumen del paciente bueno nos mantenemos en contacto por los distintos medios virtuales un abrazo a todos cierro acá chau chau gente chau a todos chau hasta luego chau chau